El Capitán Genaro Sandoval Plasencia dijo que tiene conocimiento de las personas que ofrecen servicios de seguridad en las colonias de la ciudad, pero estas gentes no están reconocidas por la corporación ni están dadas de altas ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Seguridad comunitaria privada, donde hay un responsable que tiene que estar aprobado precisamente por gobernación y seleccionar la gente que va a utilizar o la que la tengan autorizada para dar el servicio de seguridad privada, en este caso vecinal o no sé cómo esté, porque me hablas de la colonia Santa Julia. Entonces, si es así, bueno, pues entonces allí habría que ver, habría que ver quién es el responsable de esa seguridad privada. Lo que sí es bien cierto, esas guardias existen, son personas a veces que a veces se ve que antes de la noche están de veladores, están por allí haciendo trabajo nocturno de seguridad, pero deben de estar registrados en gobernación para que de alguna manera exista un control de ellos. Yo en lo personal no tengo el conocimiento de que alguien esté fuera del marco de la ley.